Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Sé que la partida que vais a ver a continuación no estáis acostumbrados a vídeos aparte tan largos Y de este estilo estoy yo sin cámara jugando un arranque con gente después de muchísimo tiempo a R6 Pero más que nada la subo por lo que es la partida, ¿no? Es una partida en la que llegamos a 4-4 y sinceramente pasa de todo Y la subo principalmente para que veáis los errores, cómo ganamos las rondas, cómo es la partida en sí Porque jugamos contra gente muy pero que muy buena Como ya sabéis en la anterior temporada acabé en Diamante 2, casi Diamante 1 Sin merecerlo, ¿no? Yo creo que más sin merecerlo Pero bueno, es lo que hay, ya sabéis cómo está el tema de los rangos a día de hoy en R6 Que cualquier persona puede llegar a conseguir un rango que antes era impensable Pero bueno, quitando todo eso, quiero que veáis la partida Porque está muy pero que muy interesante, es una partida muy larga jugando contra gente muy pero que muy buena Diamante 2, Diamante 1, Champiñones, ese estilo, ese estilo de gente, ese estilo de jugadores Que realmente cualquier fallo, pues como digo, te lo comen Te lo comen y se te complica con cualquier tontería Y aquí está la representación en esta partida del mapa de Villa Así que nada, gente, espero que os male muchísimo la partida Yo sin cámara, pero jugando a R6 muy pero que muy bien en equipo Así que nada, espero que os male y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós, adiós Que poquito eso voy a decir, no veía casi nada de hambre Me llena a inactiva, vale Vale Vale, vamos a suponer que me cubre y me cubre todo aquello Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla Iba a one tap, también el móvil Ciervo, entra en la ciervo Droneando Astro y todo, eh Está puseando por atrás Está puseando por atrás, me lo da de la vuelta Está la Nomad puseando por frontal por su mini Me ha quitado, me cago en 10 Me ha jugado el tío Aquí se abre para no matar el pavo, este me puso grande, tío A ver ¿Qué son? Prema de no? Sí, son prema de cuatro Van a combinar, todos estos podríamos jugar agresivos, eh Van a pasar la primera en la frente Voy a cogerme un vigil, tú Vamos a ir por ahí Voy a seguir de puntos, tío Ya está el neper de estar en punto, tío Vamos a desatar a la bestia Así me he espabido un poquito Este es un smoke aquí, tío Han entrado todos por atrás ¿Todos quedan en punto? Sí, sí, sí A ver si mi compa En este caso era el Zyron Creo que sí, el Zyron era el que estaba conmigo El Bandit No sé si era el Zyron o era el Gork Hay que hacer Si me apoyan por atrás, perfecto Si no va a ser complicado, pero bueno Si ahora lo que se pueda Haremos perder mucho tiempo No, 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 no te ofercéis esto de aquí a la derecha, ¿vale? Porfa Ah, vale, vale Ah, vas a abrir el fudo, ¿no? Sí, bueno, no Bueno, sí, pero... Vale, vale Buenas, gracias, bienvenido Hostia, no está reforzando nadie, me cago un día Vale, reforzada Hostia, esto está todo reforzado No, es que el compi si queda conmigo, perfecto No les pondré las cosas fáciles No, vale No, vale Esto es todo mi compi, Zander me cubre Me están holdeando chimenea, ¿eh? La puerta de chimenea Voy punto, ¿vale? Bueno, el último está en la puerta de chimenea Está haciendo rappel Está haciendo rappel invertido en puerta de chimenea Vale Vale, no pica, ahí pica Es rappeling Vale, lado izquierdo ahora, ¿vale? Lo he dicho que se mueva Vale, está ahí, es igualmente ¿Sigue ahí? Sí, sí, sí Nada, se va a quedar ahí todo el rato A ver si pilla alguna aquí Nada, no se mueve de ahí Está en la rappel invertido Sí, no, no, está aquí justo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tenía el puto fuchi fringado de mierda, tío No me voy a cagar, cubrirme Hostia, puta Tenía el campamento de los airjabs ahí, bro Nada, es que estaba viendo la cuerda y tal Y el Pau no estaba mirando en ese momento Y yo, vale, le puseo con la escopeta y me lo cargo fácil Pero es que no he escuchado en ningún momento tampoco el airjabs, la verdad Todavía me lo ha pegado Hablamos trofeos Aquí sí que me interesaría una mirita larga Aquí sí que me mola Porque no creo que los otros se van a meter en puntos Es una mierda, eh, Pablo También te digo una cosa Que, por ejemplo, yo voy a clasificar como mucho en oro 1 ¿Sabes? Como mucho Aquí te he jugado contra diamantes, tío Ya, tío Está absurdo Por eso, lo he dicho antes No me renta como tal jugar con Pablo por su cuenta ¿Sabes? Por el MMR que tiene en su cuenta Pero bueno, te digo una cosa Así voy calentando, ¿sabes? Ah, las partidas son más duras, eh No, no, por eso, por eso Están más chulas, coño La gente sabe lo que hace Si mueres es porque ha cometido un fallo O el otro lo ha hecho bien Y no porque... Está bien Pero mola jugar a diario en estos rangos Si juegas tryhard con gente, ¿sabes? Tú imagínate tú esto todos los días Sin querer jugar tryhard ¿Sabes? Estas partidas te obligan a jugar tryhard Si no juegas tryhard pierdes, ¿sabes? Si juegas hasta tú lo pierdes Entonces... Hay veces que cunde y no cunde Estar estos rangos, la verdad Yo hay veces que prefiero estar en oro Te lo juro, ¿eh? Porque me puedo hacer 13 kills como yo quiera Literalmente jugando como yo quiera Ya, eso sí Suena ahí un poco manolete ¿Qué es lo que va a hacer, compi? Vale, ya coger ángulo largo, ¿vale? Me voy a poner justo donde estás tú, ¿eh? Vale O sea, o aquí si quieres en... Astronomía La rotulía la cámara Arrepean varios, ¿vale? Uf, mucha gente arrepeando, ¿eh? Policil lo sé Esto es complicado Te ha llegado Vale, pues hubiera Otro más, ¿eh? One more grappling Arrepeando así La ha matado pladronera, tío Me parece Ahí lo tenéis Hay todos ahí puestos, tío La ha matado Vale Hemos impartido un par de tiritos a cada uno, ¿sabes? Mira cómo es Vale, está un escáner Vamos a salvo A pesar de los putos drones, tío Sigue uno arriba, ¿eh? One and save One and save Basta Uno, escalera Te controllo eso A ver, dos escaleras Las han bajado Las han bajado Están en bajado Ya, ya Misión eliminada Misión completada Bueno Es que estaba escuchando, digo Me van a entrar por baño Y luego escucho el de abajo, tío Pero es que tarde No podéis hablar, compi Venga, va Dos en defensa Está bastante bien Yo me he comido una mierda Ahora Dice, claro Dice, en este rango te mueres bien Dice, no porque había un eco romeando Tal cual, por ejemplo A un ace mode que te tira todos los humos Cuando han pasado 40 segundos de ronda Se disfruta igualmente así Mejor la partida, gente Vale Voy con... ¿Qué querés me pillar? Puede ir con una montaña, ¿eh? Yo si no se pillan Un villager va a entender qué pillar Yo me voy a pillar a un ace Yo creo Me picho Voy a pillar a mí mismo Depende de lo que haya Es que te digo La gente no coge breacher Nadie Al final Al final se lo pillan Pero... Si les puede coger O sea, claro Sí, dime Me van a dejar jugar en oro Contigo cuando estés en oro No, ni de coña Por eso, tío Yo he probado Pero bueno Me llevo todo lo malo Y me quito todo lo bueno Taco, a ver Tiene un lesión Lesión en rojas Han abierto aquí La... Mientras está la rotación Méteme No me lo puedo creer Sórmeme Vale, vale El dron está activo Va a tenerse abierto Vale, hay uno detrás de escudo Vale, a la izquierda metida, ¿no? Sí Aquí a la izquierda no tienes nadie Tienes un maestro justo aquí también No, pero cabrones Tengo el escudo de frente Totalmente absurdo, tío Vale, al menos ha muerto Vale, así lo vuelvo otra vez Vale, esta me luce donde está Esta me luce ha muerto Vale, pues el punto está limpio ¿Uno detrás? No, no ¿Lo tienes ahí? ¿Vamos a la hora de abrir? ¿Vamos a la hora de abrir? ¿Vamos a la hora de abrir? ¿Vamos a la izquierda, eh? Maestro detrás de barro, vale Muy bueno Maestro en barro Aguanta un poco que venga aquí, perro Sí, aguanta la Twitch un poco Aguanta un poquito que venga la tu compi No, el pavo esto no se mueve el perro ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Buena? ¡No! ¡Estaba la melecha escondida todo el rato, tío! ¡Qué cabrón! Vale, pues entre de planta ¡Qué cabrón! ¡Qué listo! No, no, que entre por la brecha directamente Venga, amigo, dale ¡Jude! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Uy! La hemos perdido y se han matado a los dos a la vez No me lo puedo, creo Es que, vamos a ver Mira, te voy a contar ¿Vale? Te voy a contar Te voy a contar cómo le estaba yo Mecanizando en mi cabeza Me cargo al bandit ¿Vale? Antes de piquear al bandit Veo que hay una persona en escaleras ¿No? La he visto de reojo Vale, me cargo al bandit y digo Me voy a abrir hacia la izquierda al bridge Y sé que me va a pusear la frost La veo, pero se me hace a mi ver Que el pavo se ha ido a la escalera Y digo, vale, le voy a pusear al maestro Pero es que el pavo En el momento que yo la había visto Irse a la derecha Se había quedado en la esquina todo el puto rato No sabía, me voy a ir, bro Ni en ningún momento a piquear Entonces yo no sabía que estaba ahí, tío Ay, Dios No te preocupes, te digo que no tiene ningún sentido Pero ninguna parte, igual que ahora El que la frost mirase a la brecha Cuando no te tira el humo por el otro No, pero yo me pensaba que estaría rotando algo, tío Como le he visto irse parado a la derecha Es imposible que esté en la esquina, tío También es cierto que has jugado muy agresivo ahí, ¿eh? No tendrías por qué haber... Ya, también, sí Me tendría que haber cargado al maestro Y a lo mejor irme para atrás, ¿eh? Y aguantar, claro Si no sabes dónde está Ya Por encima en el profile has hecho todo más, ¿sabes? Pregándole todas las paredes Sí Vale, no, realmente Ha hecho ahí buena bajita Bueno, parió, tío, hijo de puta Vale, ¿dónde van? Eh, ah, pues ahí... Pío, en Thermite, ¿eh? No, Thermite no No, no, en Montaña Thermite no, porque con el A se hace perfecto Vale, están en... Arribita way, master Nada, y lo peor es eso, gente Que hemos perdido, pues... Pensé que ha sido un trade, ¿sabes? Pensé que ha sido un kill for... No, habéis puse... Aunque eso se ha quedado en tablas y está bien Habéis puse eso muy rápido, tío No, tened cuenta que a la osa se la comía, tío O sea, a la osa se la estaba comiendo el lesión Sí, gracias a que le he metido el puseo He reventado el lesión y luego la he matado Nada, y luego hablame lo que se me ha chingual Vale, bueno, voy a abrir esto el tiro y vamos a dronar esto Abre aquí, vale, muchachito Vale, en el armario no tienes a nadie, ¿vale? ¿Nadie en el mario? No hay nadie en el mario, ojo C4 No he comido trampa Vete para baño, Melo Vete para baño, ahí no haces nada Ya, necesito saber si hay trampa, si hay cajan, tío No, no, en baño, en la puerta de baño no tienes trampa Y dame info Vale, te mando baño en nada, ¿vale? Astronomía te digo Uno portador y chenastro, sí, exactamente Exactamente Voy a pusearlo Voy contigo, ¿eh? Tengo el cajan delante, ¿vale? Tengo la trampa de cajan aquí Vale, me tengo que quitar el cajan, ¿vale? Si ruetas es mío, ¿vale? Vale, dale, dale, te cubro Muerto, eso es Aguanta, hay un trampa de cajan izquierda abajo Vale, 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 vale Aguanta, trampa, trampa, trampa Cubro de rotación Vale, voy a poner por aquí Ciervo planto, vale, buena, buena, buena Ya, Melo, bien Sabes lo que he intentado, Pablo Pasa que no he llegado, tío Me creí haber involado contra el cajan, tío Lo tiene tan cerca que me iré para adelante Pero solo me comida trampa de godo, tío Buena, 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 buena Es que ahí en el bridge no me hacías nada, ¿sabes? No, no, sí, lo sé Pero necesitaba saber si había trampa de cajan, tío Sí, sí Si lo sé, se iba a meter directamente Y el cajan iba a full loco, ¿eh? No, el cajan, claro Y ha visto que te has comido el lesión Buscaba Claro, claro Y ha full loquete A ver, y han perdido Entonces, nada, vamos a seguir con lo mismo, yo creo, ¿no? Vamos a seguir con lo mismo, si no se ha salido bien Te metí una cosa, Pablo Si jugamos así, esta es tu cuarta, quinta partida, ¿no? Cuarta, diría, ¿no? Sí No, sexta, sexta, de hecho Claro, tú hasta que clasifiques como tal O sea, yo puedo seguir jugando contigo Sí, claro Porque ahora mismo tú, sí Tú eras la de Diamante 2, pero ahora mismo no estás en Diamante 2 Claro Porque tu MR está mucho más bajo Claro, claro No, y muy probablemente sí, pero igualmente creo que podemos jugar Yo estando en Ranked, yo creo que eso es como siempre Tipo, yo estando en Ranked puedo jugar con cualquier rango Creo, ¿eh? Eso A ver, lo que ya no hace mucho tiempo Pero igual la han vuelto a aprender, no lo sé No tengo ni idea, porque yo ahora mismo, si estoy jugando contigo Yo tendré 4.000 y pico de MR ahora mismo Lo mínimo, creo que es Diamante 3 Que es 4.000 y algo 4.100, 4.000, 3.000 y algo Incluso 3.900 y algo Entonces hay mucha diferencia, así que La diferencia creo que está en 1.000 puntos, ¿no? Claro O era menos No sé, no tengo ni idea Que sé que lo cambiaron Había 1.100, luego 1.000, no sé, están 700, 800, no sé Vale, let's go Venga, feliquitemos, ¿eh? Que te voy un poco ahí Vamos a estar de tiempo Sí, ¿eh? Este quiere pushear para aquí, ¿eh? Pero escúcheme, escúcheme Están en esto ¿Queréis pushear esto? No, no, no Vete para acá directamente Además que dejéis No te he descargado Vale, pues Sí, va, bueno Voy para allá directamente No, brother Hacia el suelo Hacia el suelo Ayúdale, ayúdale Ayúdale, vamos Vale, bueno T4 perdió, ¿vale? Vale Voy hacia abajo, ¿eh? Queda donde estaba aquí en el suelo ¡Wow! Vaya prefer Me ha hecho el pavo superlando ¿Va a ver? ¿Y cómo me ha pegado, tío? Nah, en ese abrigo me ha pegado Oh, Dios Puta madre No Cago en su puta madre, tío Digo, no creo que haya frost ¿Cómo no va a ver el frost? Si tenemos aquí al main frost este Que hay más manolete Nah, vamos al empate, tío Encima yo con prisa Lo has gafado, tío La madre que te parece Esta muchacha me mata, tío Me voy vistiendo bien drag Dele que te estás echando un helo ese conmigo, coño La pava, tranquila, coño Vale, ahora vengo Puto pelo, tío La madre que los varios Hace un año estaba Todo enchochao, tío Y ahora el cabrón Madre mía, tío Cómo van creciendo, eh, chavales La madre que los varios Nah Ah, y la caigo yo igual, eh La caigo yo igual, tío No debería haberle piqué Es que quería Joder, tío Quería ver si pasaba o algo, tío Pero Hizo muy bien pre-fair el pavo Fucking trampas de frost Igualmente, gente No me hubiera dado tiempo A disparar todas Así de cadera Y hubiera muerto Con la frost con ese ángulo Vale Me dejo de montaña Vamos a ver Vamos a resetear ahora mismo ¿Vale? Van a ir a aviación ¿Vale? Yo me voy a pillar un ace Vale Me voy a pillar un ace ¿Vale? Hay que llevar cuidado Con la persona que esté en roja Por favor A las muy malas Tú eres sledge Tú le puedes fragear al de rojas Le puedes tirar una piña Si quieres Pero Si ves que está muy complicada la cosa Te puedes ir por el principal E irle por abajo tranquilamente ¿Sabes? Tiene piñas Así que lo puedes jugar con eso perfectamente ¿Sabes? Entonces A ese pavo de rojas Hay que sacarlo como sea lo antes posible Ese pavo es el que nos jode Y luego ya abrimos tranquilamente Pero ese pavo tiene que morir Debe morir Eh no Van a Igual que antes No han cambiado tú Vale Bueno Pues nada Pues seguimos lo mismo de antes Es que Se falló Mierda Muerto hoy el primero y tal Se ha complicado Me pillo montaña Nuevamente Lo que tú veas Lo que tú veas Allí sí Mira me le responde bien Pablo Sí Lo he puesto bien Hay que llevar cuidado Sobre todo por favor Con los C4 No llevamos Ico No vamos a limpiar abajo Antes hemos tenido suerte Que no había ni una Valkiria Ni un tal Hay que llevar cuidado con eso Yo voy a ir tranquila Vale Y que full kitchen es Vale Vamos a dronear esto Vamos a dronear todo esto Con tranquilidad Vale Tiene un maestro Armario limpio Ya están muriendo necesariamente Vale Tienen trampa de frost aquí abajo Vale Tienen Dime Para que no puedes pasar Porque tienen el ángulo cogido Vale De bomba Si no te mata el frost Te mata el notas Vale A ver si se la puedo pegar al castle A ver si me pegue Lo pego al puto raro Que no se puede hacer Vale Paso por la suya Vale Está esto difícil Yo creo que vas a tener que ir por cocina Brother Si A zami A zami digo La frost tocada La frost está tocada No sé como no me mata Vale Mi compi ya está quedando Un poco más munición Vale Voy con vosotros Va Va Voy con vos Lo pego de puerta Vale rompe ahí Una abajo Una abajo bro Muerto abajo Muerto Muerto Tranquilidad Calma 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 Corto de rotación Calma No No Ese humo es innecesario Podemos plantar Necesito que te pongas delante mío Vale Tenemos una media derecha Perfecto Cúbreme Quédate exactamente ahí Yo voy a cuidar con la puerta de media derecha Vale No me puedo creer No me puedo creer que esto Lo hayamos perdido De verdad Dios santo Con lo fácil que era Joder Tío De verdad Ay la madre que me parió Chacho Me tiene que mover Madre que me parió Chacho Dios de verdad Estoy amargado Me tiene que mover Sí o sí Me han destrozado a piñas Es que lo teníamos hecho ya Lo habíamos hecho perfecto Y luego tendría que haber tirado para adelante Pasa que sabes que pasaba Que paniqueo Porque el tío Digo El tío me va a ir por la espalda Y va a hacer igual Incluso irnos para ciervo Tío Hemos matado a la Frost Literalmente Todos los defensores Lo que van a hacer Va a ser notar Hermano El caed lo ha dicho De puta madre Pero es que eso Nosotros lo tenemos que leer antes Tío Eso lo van a hacer De ellos Sabes Están viendo que estamos Puseando todo por estatua Pues lo que van a hacer Va a ser rotar Irse para dormitorio Aprovechar la apertura Que tienen ¿Sabes? Vamos Yo tampoco he caído Pero vamos Llegamos a tomar la decisión De irnos por ciervo Y estaba ciervo limpio También teniendo en cuenta Que yo he tenido que ir Quitando todas las puertas Para que no comas Ningún caza ¿Sabes? Ya, ya Y tiene que ir lentito Tiene que extrañarme Todas las veces Vale A ver que hacer Con pies Madre 3-4 Me lleva a matar Ay, Dios mío Se llevan las putas rankers Gente, como me molan Exagerado Y que seguiría jugando Me haría aquí un 28 horas No debiste querer rematar No, gente Si a mí Por eso le va exactamente igual Si el tío Me ha pillado el ángulo Igualmente del otro lado Pero sí Que no tendría que haber ido Para la baja Totalmente Por eso no me importaba nada Es decir Yo no me he expuesto Si os dais cuenta Al día simplemente Me ha dado por la peor Vale Me voy a quedar en Nighty Vale Va, hay que meter esto Eres muy importante ahí Me van a rapelear Sí, te intento ayudar Ese rapel Te lo intento sacar yo Vamos a intentar matar Muerto ¡Vamos! Buenas gracias Ace Ah, lo veis Buenísima, eh Me la posee a cerva Aguanta, ve Tú allí ¿Has roto el drone? Sí No Bueno, me están espoteando No sé de dónde, brother Ah, ese drone Ya está, fuera Tienes curas Tienes curas Dentro de punto Melo Vete, vete, vete Me quedo yo en tu pose Hay una gente en ciervo Me van a posar allí ¿Vale? ¿Vienes? Vente, vente Yo te cubro Yo te cubro esto Gracias Ojo, ojo en ciervo Tienes varia Varia gente Sí, hay gente picando ¿Vale? Está aguantando Buena, coño Qué buena Me cago un día Esta piña de mierda Ay, la madre que me parió Eran dos Son dos, eh, Pablo Sí Tanto en esa puerta Como en dos Me voy a llevar a uno Porque soy Jesucristo, coño De que soy Jesucristo en persona Vale, de puta madre Ah, no, no te cruces con esa No, da igual, da igual Da igual, da igual Vale Me voy a poner Voy a cambiar de pose Eh, 90 Tengo un hijo en 90 Lo tienes ya en 90 ¿Vale? Vale Vale, me voy a abrir la cámara Una IQ Vale Vale, el último el mío El último el mío El último el mío El hospital, bro Eh, punto Buena, 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 buena Ah, que lo he matado yo Ah, no Vale Gente, sé que un montaño Lo iba a matar mucho Porque es obvio Pero hace funciones importantes No, yo que... A ver ¿Tú crees que van a ir trofeo? Bueno, vemos ahora Igualmente cambio Ah, es verdad, es verdad Mira, no he cenado No he entrenado Pablo, esto es malo Te estoy convirtiendo Bueno, la madre que me parió Se me ha acabado la batería Ah, no Vale, te escucho Segundo, me han enviado una Te sumo Debe usar el dron Para localizar una bomba El dron ha encontrado una bomba Importante piñas Exactamente Perfecto Melo Ponte una Twitch, bro Que tenemos ya muchas piñas Ponte una Twitch Y eso es perfecto Encima con Clemour Nos puedes ayudar con eso Vale Bien Bien Llegamos a una buena setup Yo creo Las piñas Vale Venga Va Se saca Vale, vale Que me tengo No, más tiempo ni a mí Cambia mi respawn No, madre Me parece Vámonos Vámonos Pero bueno Lo mismo lo saco, Pablo Y me he quedado aquí Hasta que he llegado Diamante 3 Que sí, coño Que sí Terminamos esto Y convences toda la playa esa Es que mi C no es, Pablo Te lo digo Da, da igual Ojo aquí Muy importante Melo El de principal Hay que llevar cuidado con eso Va a estar 100% Un pavo jugando en principal Vale Voy a meter primero Vale, lógicamente lo tiene Bien Lógicamente lo tiene electrificado Vale, así que necesito ahora De tu edero Voy para allá Vale, no hay nada Esto es buenísimo No hay nada en principal De puta madre Vale, tenemos a la Melus En las escaleras Vale, pero no querés subirle Que estoy liando Voy, pablete Vale, tenemos a la Melus En las escaleras No necesito que me quiten los No, cabrón Buena, buena, buena Vale, tomamos ya esto Tomaos ya esto Vale Estoy prendiendo cositas ¿Me puedes romper esto? Ahí, en camino Te roto de izquierda, ¿vale? Vale Tiro otro Ese no me vale, tío Ya, voy, voy ¿Cuál quieres que te quite? Vale, el de principal Vale Vale, te quito izquierda Te quito de derecha Grande ¿Uno principal? ¡Muerto! Camino Tengo uno En armas Y el otro lo voy a tener No sé dónde Pero el bandit está dentro de punto Puede estar en barra O en armas 100% ¿Armas nada? No, en armas En bunker, perdón ¡Muerto! ¿Vale? ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Otra vez me pasó lo mismo! Dime que la ganas, coño No, la he cagado yo, hombre, tío Le tendría que haber jugado agresivo, tío Ay, ¿por qué lo hago? ¿Sabes que lo peor, tío? Es lo que dice el muchacho Dice, nosotros pingamos la trampa 15 veces Totalmente He intentado romper Todo lo que había cambiado Todo, todo Vamos, cabrón Ártela, coño Vamos, cabrón Lo bueno es que no tiene trampa Venga, Pablo Rezamos, ¿eh? Nah, pero ha sido cag... ¡Uy! ¡Uy! ¡No! No pasa nada Nah, ha sido cagada mía, bro Yo de verdad, no sé Me creo bébulo Cuando meto buenos tiros, tío Me creo bébulo Y tiro pa'lante Como si fuese Jesucristo, tío Otra vez una hostia en la cara, tío Venga, tomad por culo Y bueno, te vamos a descubrir Qué rango me van a poner Van a ir un poco pochas Nah, qué dropeada, bro Qué dropeada, bro Pablo, te digo Es que solo tengo tres láser, tío Ojalá, he ido dropeéndelo todo Qué dropeada Pero es que así es culpa mía ¿Por qué poseo eso, tío? Sí, me te pasa igual No, 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 no